También escuchamos la palabra de Lucas Noguera Paz, primera línea de este equipo de los Pumas. Vamos a ver qué decía con respecto al próximo rival, que es los Springboks. Una semana dura de entrenamiento, me imagino, pensando en el Red Championship. ¿Cómo estuvo? Sí, sí, tal cual. La verdad que, bueno, fue la primera semana de concentración. Fue muy, muy intensa. Entrenamos todos los días. Tres días fueron doble turno. Se trabajaron mucho las formaciones fijas, el mall, se trabajó mucho el forward y tres cuartos separados. La verdad que creo que nos viene muy bien para arrancar la primera semana de cara a lo que viene. ¿Todavía no se trabajó, digo, el sistema de juego y demás a qué va a jugar los Pumas en este Championship? Sí, sí, por supuesto que se trabajó. Se empezó ya desde ahora a analizar todo lo que tenemos que hacer para el partido en Sudáfrica y analizar también lo que hacen ellos para el partido, sí. Sí. ¿Qué expectativas tenés primero para el partido de Sudáfrica y después, en líneas generales, para el Championship? Bien, la verdad que hay muy buenas expectativas. Estamos trabajando muy bien, como te decía. Creo que ahí está la clave en que todos los días el equipo dé un paso hacia adelante en su rendimiento y en su mejora diaria. Y creo que esta semana se demostró porque se lo vio muy concentrado el equipo y con muy buena predisposición a la intensidad de los entrenamientos. ¿Cómo está la relación con Daniel Urcade? ¿Cómo lo viste? ¿Lo viste con ganas? ¿Cómo lo viste de salud? Porque sé que en junio no estaba del todo bien. No, no, gracias a Dios está muy bien de salud y el staff, la verdad que está muy bien siempre con la mejor predisposición de todas para que, bueno, para que todo se haga bien. ¿Cuál crees que va a ser la clave de los Pumas para que les vaya bien en este Championship? Y yo creo que la clave va a estar en trabajar como equipo, en tener buenas formaciones fijas y en hacerlo simple bien.